Porque no hay otro nombre en quien confiar, no hay otro nombre dado a los hombres que uno puede confiar, porque en Jesús hay seguridad, hay paz, hay amor en el nombre de Jesús Porque no hay otro nombre en quien confiar, no hay otro nombre dado a los hombres que uno puede confiar, porque en Jesús hay seguridad, hay paz, hay amor En el nombre de Jesús Levanta sus manos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!